Comunicar sobre lo que se comunica parece una redundancia, pero es más relevante de lo que parece. Realizar periodismo sobre tus anunciantes y enfocado a todo lo que tenga que ver con el mundo de la comunicación y el marketing tiene su aquello. Pero es una combinación no sólo enriquecedora para el sector, sino complicada, teniendo en cuenta que el periodismo exige criterio, veracidad, objetividad y eso implica a veces que no todas las informaciones agraden a todas las marcas. Hoy tenemos con nosotros a quien se define como un observador al que le gusta viajar, conocer y difundir lo que realmente pasa dentro de nuestro sector de la comunicación, la publicidad y el marketing. Javier Piedraita es CEO, director y editor de uno de los medios de comunicación más importantes de España e incluso del mundo, con más de medio millón de usuarios únicos. Marketing Directo es un punto de encuentro donde la actualidad del marketing y la comunicación está a la orden del día. ¿Tú también quieres estarlo? Marketing Directo. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Hoy tenemos con nosotros a quien se define como un observador al que le gusta viajar, conocer y difundir lo que realmente pasa y es importante en el sector del marketing y la publicidad, no sólo en España, sino también en el mundo. Marketing Directo, un diario de marketing, publicidad y los medios en español. El primero, con más de un millón de usuarios únicos y casi medio millón de seguidores en las distintas redes sociales, es un punto de encuentro donde la actualidad del marketing y la comunicación están a la orden del día. Javier Piedraita es CEO, editor y fundador del medio de comunicación más importante en España dentro del sector de las marcas, el marketing, la publicidad y la comunicación. Bienvenido, Javier. Bien, oye, muchísimas gracias. Vaya intro, vaya intro. Me ha gustado, muchas gracias. Merecedora. He encantado estar con vosotros, con la buena gente de Canarias, contigo, Raquel, y muchísimas gracias por las palabras que has dicho, las que nos has puesto muy por las nubes. Somos gente humilde, tú lo sabes, pero se agradece que la gente valorea nuestro trabajo, se agradece mucho. Pero todo un referente, Javier, ¿qué te hizo inclinarte en su momento? Cuéntanos, dedicarte al mundo del marketing y la publicidad. Bueno, yo había estudiado ya publicidad y marketing, a mí era un mundo que me atraía, yo ya había estudiado en el CEU, aquí en Madrid, y sí, de esos que dices, algo tengo que hacer, cuando eres jovencito y todavía no sabes bien, y dije, bueno, pues me atrae esto, me empujaron un poquito, también ahí la familia ayudó, venga, Javier, tienes que, porque yo nunca era un buen estudiante, había que buscar ahí una salida, así me puse a estudiar y ahí le cogí el gusto, empecé a leer revistas, sobre todo me acuerdo que como yo soy alemán español, leía muchas revistas alemanas y eso me daba una pequeña ventaja ahí ante los profesores, ante los demás, que eso me ayudaba mucho para tener ahí un buen oh-how y ahí me sentí también cada vez más seguro, cada vez más fuerte y así empezamos, ¿no? Es decir, estudiando y luego ya llegó el momento de internet, internet sí que fue un catalizador fuerte, yo empecé con una revista pequeña, un newsletter, mail marketing, ya te digo que me interesaba el mundo, también había trabajado en la venta a distancia, en el marketing en general, trabajé en empresas, con lo cual ya estaba encaminado y cuando vino internet vimos la oportunidad, vi la oportunidad y dije, oye, este es el momento de hacerlo, lo están haciendo también los alemanes, los americanos, que también siempre son gente muy rápida, con grandes portales buenos de marketing, policía, que para mí eran referentes a los que podía, en los que podía inspirarme, a los que podía seguir y así empezó Marketing Directo, en el año 99, fíjate, han pasado 20 años ya, ¿no? 21 años ahora en 2020 que estamos, empezamos así con el boom de internet, esa fue el gran, como se dice, la gran palanca para decir, podemos hacerlo, no hace falta tener una imprenta, no hace falta tener ahí no sé qué grandes editoriales, que lógicamente como un boom de periodista no puedes tener, cuando empiezas tienes que ir con los costes muy, muy reducidos, empecé en la habitación de mi casa, de mis padres, fíjate, así empecé con la revista Mail Marketing, luego ya el portal, es verdad, que nos buscamos una habitación compartida, ¿no? Se dice, una oficina compartida que también era mucho más barato, me acuerdo, 25.000 pesetas en esos tiempos, todo muy económico, así empezamos, desde abajo del todo, y fíjate, hemos ido creciendo, son 20 años y aquí estamos. ¿Y cuál ha sido la clave del éxito, Javier? Bueno, la clave del éxito es la mente muy abierta, tú lo has dicho al principio, viajar, mente abierta, ganas, ponerle pasión, ponerle ganas a las cosas, no hacer aquí las cosas solo para ganar un poquito de dinero en publicidad o porque hay que hacer algo, porque me gusta y porque también es verdad que veía que en España se pueden hacer más cosas y los alemanes hacen ahí un montón de cosas, los americanos, que son un poco los países para mi referencia, ¿no? Donde está el marketing más evolucionado, más bien hecho, pues oye, pues vamos a intentar, ya que hablamos idiomas, inglés, alemán, pues vamos a intentar traer esas ideas para acá, hay muchas informaciones, noticias, siempre tengo alguna redactora que habla alemán, yo mismo ya lo he dicho, y eso también fue un poquito, no sé, como diciendo, ahí tenemos una ventaja competitiva y también creo que en España se pueden hacer mejor las cosas, había revistas, pero eran todas las revistas sectoriales españolas, eran todas muy publicitarias, se nota demasiado que todos son amigos, amiguitos, que solo se conocen, que hay muchos favores que hacer, que yo te publico una entrevista y haces ahí tu publicidad, eran revistas, sobre todo revistas, no había casi nada de internet y eran todas demasiado, pues eso, demasiado políticamente correctas, ahí faltaban críticas, faltaban información de la buena y yo veía que fuera se estaba haciendo y dije, pues mira, aquí hay un nicho, hay un nicho de información, hay un nicho del estilo de hacerlo, hay un nicho de ser críticos, periodismo crítico, que el periodismo que sea sectorial y dependa de los anunciantes del sector, que es verdad, que depende de ellos, pero no por eso puedes hacer un periodismo demasiado, demasiado exoso y demasiado lameculismo, vamos a decirlo así, ¿no? De todo bueno, bonito, barato, pues no. Entonces esos son también los factores que me hicieron hacer las cosas de otra manera. Pero justo los medios de comunicación que al final ofrecen información, actualidad, noticias, generalmente luego evidentemente es el producto, pero luego al final el modelo de negocio es la publicidad. Quiero decir con esto que al final a veces no está tan vinculada la información que ofrecen con el anunciante, pero tú te lanzas con un medio de comunicación donde el producto y la información que se ofrece es precisamente lo que hacen los anunciantes, cómo lo hacen. ¿Te llegó a dar miedo con ese espíritu crítico además que te caracteriza? Hombre, es que lo pasábamos mal, pero si es que me humillábamos, claro que sí. Decían Javier, tú no entras a nuestras serias, tú que eres crítico y nos pones a parir en tus informaciones, tú te quedas fuera. Hubo más de una humillación, hubo más de un momento, sí, como dices tú, o citarte a una entrevista y no darte ni la mano para que lo pases más, para humillarte. Encima, como eres más joven, tampoco sabes defenderte bien, no tienes todavía la sultura que tienes ahora ya con más años como ahora. Sí, sí, hubo momentos muy duros que a lo mejor otro hubiese tirado la toalla, no lo sé, o acabas muy mal o muy afectado, porque es verdad, en España la gente no está acostumbrada al sector, que de pronto, encima yo me acuerdo, no sé si circulan por ahí vídeos en los que me llaman friki periodista, me acuerdo, oye, es un friki periodista, son las preguntas que nos hacen. De pronto en las ruedas de prensa había un tipo, Javier, que levantaba la mano y hacía preguntas cañeras, decía, pero ¿por qué estáis haciendo la policía que estáis machacando a la gente? ¿Por qué hacéis esto? Si esto está fatal, estáis espantando al consumidor, no tenéis en cuenta, estáis engañando, estáis haciendo esto no sé qué, falta creatividad, ¿esto qué es? Me acuerdo que había muchos momentos también críticos, porque también había que hablar de lo que no se hace bien para que un sector evolucione, para que una nación, un país evolucione, hay que ser críticos. Qué importante son las críticas, es que si supieran el valor que tienen, las afrontarían con otra perspectiva. Sí, sí, no sé, yo creo que es importante, y eso te lo enseñan en Alemania cuando vas al colegio, te enseñan a ser críticos, y es que me acuerdo el profesor, te abre la prensa y dice, mira cómo la prensa miente, fíjate, ahora que estamos hablando de las mentiras, del gobierno, esto, en Alemania, en los años 70, me acuerdo, en los años 80, no, 80, no, 70, 80, ya estabas ahí mirándote, es que te obligan a ser críticos, entonces eso lo llevas de adentro, si eres ciudadano español-alemán, como es mi caso, y luego lo trasladas al mundo español, y te juro que chocaba mucho, ahora ya no, ya no se atreven a decirnos tantas cosas, desde en cuanto todavía nos mandan alguna carta, Javier, no sé si es así, por favor, esto, pero ya no es como antes, pero antes, cuando éramos pequeños y endebles y más frágiles, sí, sí, ahí había, ya te digo, ahí pasamos momentos difíciles, porque es verdad que yo tenía un tono también a veces un poco durillo, lo reconozco, también es más joven, así, más, yo qué sé. ¿Cuál ha sido el momento más duro en tu trayectoria profesional? ¿Cuál ha sido el momento más duro? No, al principio, lo primero es más difícil, ahora ya estamos consolidados, ahora ya tienes una fuerza, tienes ahí unos lectores, unos seguidores, pero al principio eres más débil, al principio estás empezando y es más fácil hacerte daño, no tienes tanta fuerza, no te puedes defender tan bien, no tienes tantos amigos en el sector todavía, no te conocen tanto, luego ya te van cogiendo cariño, porque luego han visto que no eres mala gente, si es que luego no vamos con ninguna maldad, al revés, estamos aquí en el mismo barco apoyándonos mutuamente y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, pero al principio sí fue más duro, sí, sí, porque aunque eres más inocente y también tienes más ganas, estás ahí con esa, no sé cómo decirlo, con ese espíritu de emprendedor, que bueno, todavía sigo con él, pero es verdad que cuando eres más así, empiezas ahí con los muebles de IKEA, los amigos que te ayudan a montar la primera mesa, el ordenador que tienes que comprar en la tienda barata de no sé dónde, porque no tienes, logicamente no tienes muchos ingresos, pero bueno, enseguida te va apoyando el sector, que es la suerte que yo tenía, que ya venía del sector del marketing, marketing directo, por eso mi portal se llama marketing directo, porque venía de una empresa alemana que era Cuele, que era venta de distancia, entonces ya había conocido a algunos proveedores y esos empezaron a apoyarme, esos ya me conocían de haber hecho negocios con esa empresa alemana y esos empecé a tirar de ellos, venga, me tenéis que apoyar, que voy a empezar un nuevo emprendimiento, que hace falta un medio en el sector, que hable de lo que estáis haciendo, que hable tal, entrevistas, esto, y esos me apoyaron, la verdad, pero sí, éramos endebles. Ese espíritu. La policía clásica es la que me machacaba mucho, me acuerdo, no nos dejaban ir a los festivales, el sol, no, no, tú eres de marketing directo, eso es un, bah, eso qué es, eso son los mailings, eso son la basura del sector, la chusma, yo qué sé, y entonces me acuerdo que tenía que hablar con los presidentes, oye, mira, que no me quieren dejar entrar, que las chicas de comunicación son unas bordes conmigo, no me dejan entrar, no me invitan como los demás, no me ponen el, pues eso, el tren, el avión, el autobús, lo que pongan, y el hotel para ir, o la entrada siquiera, la acreditación, es decir, que había que luchar mucho, pero bueno, aquí tenemos espíritu emprendedor, espíritu luchador y adelante, si no es la vida, no haces nada, tienes que luchar siempre, la vida es luchar, siempre. Qué gran consejo. Y ante un medio de comunicación, como decía, donde la información es precisamente la que hacen los anunciantes, y a la vez supongo que los anunciantes también serán el sustento, ¿no?, de esta revista, de este punto digital, de plataforma, la audiencia o los anunciantes, ¿qué tiene, qué cobra más importancia o qué cobra más prioridad? Sí, no, la audiencia es la más importante, realmente los anunciantes viven de ellos, estamos muy pillados, en el mundo sectorial, la prensa está trade press, como se llama trade press, o sectorial, o especializada, como quieras llamar este tipo de prensa que hacemos, como dices tú, diaria, pues dependemos de los dos, de anunciantes el que nos tiene que sostener, porque si no, ¿quién va a pagar? Las marcas grandes, Coca-Cola, los coches, pues sí, hay algunos que también nos apoyan, porque sí, porque también les gusta que hablemos de sus campañas y porque saben que hace falta una prensa crítica, pero realmente los que nos apoyan son las agencias de medios, son todo ese mundo de proveedores, de agencias de publicidad, son los que nos apoyan a los medios del sector, que hay muchos en España, quizá demasiados, hay muchos, y dependemos de ellos, pero claro, sin lectores de qué sirve todo eso. Por eso nosotros tenemos, gracias a Internet, ahí está la plataforma de Internet tan grande y el alcance de las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, lo he dicho antes al principio que tenemos ahí cientos de miles de seguidores, eso también apoya, pero es verdad que la audiencia tiene que, es un equilibrio difícil, porque la audiencia quiere leer cosas también a veces cañeras, ahora mismo Facebook tiene problemas, ayer los jueces en Alemania le están poniendo ahí trabas, hay que darlo, pero a lo mejor Facebook es también anunciante y amigo que conocemos, que viene a nuestros congresos, puede decir, Javier, que estáis dando cosas negativas, es que es difícil, ¿no? Pero bueno, somos trenza serie y tenemos que intentar equilibrar, algunos lo entienden mejor, otros se enfadan y te boicotean, o te llaman, o te mandan un mensaje y dicen, Javier, hombre, eso no me ha gustado, tal, y entonces le tienes que decir, pues mira, sí, intento, lo siento, no quiero tampoco que, pero tienes que entender que somos un medio crítico, un medio, bueno, un medio neutral y tenemos que darlo todo, ¿no? Ser objetivos, sobre todo. Es complicado a veces, sí, sí. Javier, perdona, continúa. Sí, 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 no, no, dime. Corrígeme si me equivoco, en 2011 se lanzan al mundo de los eventos, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues los eventos es casi lógico, ¿no? Vamos a decir, si hacemos periodismo y estamos aquí metidos en una relación, pues no, es que tenemos que salir fuera, yo soy de salir a la calle, yo voy a los centros comerciales y veo las ideas y las subo, los tuits, subo las ideas, hablo con la gente, somos de hablar, entonces, ¿cómo no un medio que hace periodismo, por qué no hace periodismo en vivo? Lo mismo crítico, las mismas preguntas difíciles que a veces incomodan a las grandes marcas cuando les preguntas por algo que no ha ido bien o que no ha gustado, o a las agencias, pues eso lo hemos trasladado también, como dices tú, a los escenarios. Desde 2011 hemos hecho un montón, un montón de eventos, cada año varios eventos, desayunos de trabajo, el Full, el Future of Outletizing con mil personas, un montón de eventos y han funcionado bien, porque la gente luego, como hay audiencias y hay mil personas, pues claro que las agencias quieren estar ahí con nosotros, y luego les han cogido a gusto, les gusta ya que les haya alguna preguntita un poco así y diferente, que no sea siempre tan políticamente y aburridamente correcto como hacen otros eventos que es que parecen en verdad para dormirse, entonces también intentamos ahí diferenciarnos y llevar este mundo nuestro del periodismo que hacemos al periodismo on stage, en vivo, lo que se hace en muchos países que son referente, como he dicho al principio, donde hacen esas preguntas incómodas, en la mesa redonda el periodista pregunta, no, no alguien del sector como hacen otros que ponen allá en el sector que logístico, como es amigo del que estaba hablando, pues no le va a preguntar nunca nada, un poco incómodo o un poco más, más así que se sabe. No, y donde en cierto modo también a veces hay posibilidad de abrir la posibilidad a los asistentes a elaborar sus propias preguntas, digamos que se integran un poco en esa. Sí, tenemos el micrófono de ese volador, lo llamamos el micrófono de goma espuma, que eso viene de esas ideas de California, que le tiras a alguien así el micrófono y ya con eso ese hombre se crea ya un buen rollo porque le va tirando el público de uno a otro como una pelota de goma, como espuma, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso también hace que el público pregunte y también hace ese público no veas las preguntas que hace. A veces es muy crítica, si estáis sentada con la fono o telefónica, oye, ¿por qué las conexiones funcionan tan mal que yo mi casa tal? Sacan ejemplos, pues sacan ejemplos delante de la directora de marketing, que a veces tienes hasta que defenderla, ¿no? O hacer alguna broma con todo esto, porque a veces hemos pasado, hay momentos muy curiosos en nuestros eventos, pero yo quiero que la gente pregunte, yo mismo quiero preguntar y quiero que el público pregunte y quiero que los... integrarles. Sabes que quiero conversación y debate, es que eso también forma parte de un periodismo sano y bueno. Y enriquecedor. Yo lo juvento eso, sí, sí. Exacto. ¿Qué notas? Antes hablabas de países referentes en el mundo, en relación al marketing, Alemania, ¿cuáles son tus países referentes? Sí, Inglaterra, Alemania, tampoco son tantos, ¿no? Inglaterra, Alemania, Francia. ¿Y qué nota le ponemos a España? Y España, bueno, España está ahí, está bien situada, pero no está a la misma altura, no se puede comparar, en una escala del 1 al 10, ¿qué nota le pones? Pues estaríamos a lo mejor, estamos en el 6, por ahí, ¿no? Estamos en el 6, yo que sé, 6, 7, y luego ellos hacemos cosas muy buenas aquí, pero también nos falta. ¿Qué nos falta? No sé, pues mejorar, mejorar, yo que sé, desde quizá creativamente, mejorar la creatividad, de hecho los últimos grandes festivales de Cannes Lions, ¿no? El festival que es justo esta semana, pero desgraciadamente está cancelado, como casi todos los festivales y todas las eventos de este año está siendo horriblemente aburrido en ese sentido, pues ahí nunca, últimamente ya no estábamos tan altos, tenemos buena creatividad, pero nos falta valentía, nos faltan cosas chulas, mira ahora la publicidad que se está haciendo en Estados Unidos contra el tema del racismo, las grandes empresas como Nike, Procter & Gamble, Los Helados, una marca de helados, Coca-Cola, no, McDonald's, perdón, es decir, muchas marcas están haciendo cosas más valientes, se atreven a meterse también en temas un poco, sí, sociales, políticos, y aquí hacemos algo, pero todavía nos falta, todavía ahí tenemos que empujar más, ser más, tomar posición, las marcas que sean menos miedosas. ¿Crees a lo mejor que el marketing debería ser quizás, bueno, una asignatura que deba introducirse a lo mejor en edades más tempranas ya en formación, al ser un área tan transversal, me refiero? Sí, es bueno que los niños ya empiecen a saber lo que es el marketing, ya te digo, en Alemania ya te abrían el periódico, los ponían ahí el periódico bien abierto y nos decían, mira como miente la prensa, mira como miente el mercado, el marketing también, el marketing también te quiere vender cosas que a veces no es verdad, claro que te meten en espíritu crítico para que la gente luego sepamos lo que hay que votar, por eso en Alemania está Merkel y aquí no está Merkel, porque es que ya de pequeños te empiezan a meter, que sí, luego también hay muchos extremos, pero te meten, yo me acuerdo en la escuela, bueno, igual está cambiando a peor, no lo sé, yo te hablo de los años 70-80 cuando íbamos a la escuela ahí y vivía en Bonn, porque mi padre era Manuel Fidraíta, con el responsable de televisión española en Bonn, con el que me tocaba lógicamente vivir con la familia en Bonn, no había otra elección y encima me ha venido muy bien, se aprende mucho, y ahí te enseñan ese espíritu crítico, entonces sí, es bueno que lo tengamos y que la publicidad también, porque no, la publicidad también tiene que aportar ahí su granito y lo estamos viendo, la publicidad tiene mucha fuerza y la gente hay que señalar, entender la publicidad, saber lo que es un poco marketing exagerado, lo que miente, eso es bueno que de la educación te enseñen, te enseñen todo eso también, los profesores en clase te cojan ejemplos y yo creo que sí, que ahí la población debería estar más al día, también es verdad que las televisiones no son iguales las televisiones en España que las televisiones en esos países, sobre todo en Alemania que hay una televisión pública muy buena, muy bien desarrollada, que tienen muchos problemas de consumo, es que están todo el día hablando, ahora mismo están hablando de la carne, del desastre que está pasando con la fábrica esta de carne, con el matadero, que se han infectado 1.500 personas y cómo eso está llevando a empezar a pensar que cómo tratan a los trabajadores, que por qué la gente quiere pagar 3, 4 euros por kilo, que es poquísimo, en Alemania se paga muy poco por la carne, pero claro, porque el sistema entero es eso, es producir muy eficaz, los alemanes producen todo muy eficaz, igual los coches lo hacen con una eficacia brutal, a coste mínimo, con trabajadores del este, y ahora se están dando cuenta que sí, que mucha eficacia alemana, lo que quieras, pero mira cómo están las condiciones, que la gente tiene que empezar a pensar también en, a lo mejor tienes que pagar más por los productos que compramos, y eso es bueno, y eso te lo hace la televisión, la televisión te metes una cabeza, te hace pensar eso, los profesores en clase, y la gente reflexiona mucho, también lo que está pasando en Bangladesh, ahora las grandes marcas textiles han cerrado mil empresas, han dejado a la gente en la calle, aquí estamos todos lloriqueando por el ERTE, que es verdad que es un desastre lo del ERTE, o en Canarias, vosotros sin turismo, pero es que ahí la gente no come, en esos países las fábricas estas, las H&M, todas estas marcas que conocéis, donde compramos nuestra ropa, al menos de Madrid, han dejado tirados a todos, eso también enseguida ha salido en las noticias alemanas, han dicho oye, aquí es donde compramos, consumidores, tenéis que empezar a pensar a qué marcas compráis, a qué marcas tenéis que empezar a decirles, chicos, esto no se puede hacer, dejar la gente ahí sin nada, con toda la ropa que habían pedido, la han dejado, la han hecho y han dicho ya nos la compramos porque tenemos las tiendas cerradas, así que os coméis, os quedáis con vuestra ropa y la gente pasando hambre, protestando ahí en esos países pobres. Y en este escenario, Javier, ha ocurrido tras, yo lo llamo pandemia mediática, a raíz de una crisis sanitaria que como consecuencia de ella ha venido una crisis económica, ¿cuál es tu opinión de cuáles son quizás los retos del sector de cara al futuro o cómo lo han hecho? Bueno, la crítica, hay tantas críticas, ahora mismo está todo tan, está claro que si comparamos los países, España está mal, con, no sé, 20.000, 30.000, 40.000, también las cifras bailan, pero algo se ha hecho muy mal, algo se ha hecho muy mal porque no puede ser que tengamos aquí tantos muertos y otros en Europa por ahí tengan muchísimos menos, no, es decir, que está claro que algo no se ha hecho bien, ahí también hay que tener espíritu crítico y no defender a lo indefendible y decir, oye, hemos hecho algo mal. Con el objetivo de mejorar, nunca, siempre lo digo. Con el objetivo de mejorar, que es lo que yo le digo al sector, si hacemos las cosas mal, no miremos a otro lado, que es muy español, no, no, yo lo he hecho todo bien, no, no, yo no he hecho mal, no, la culpa tiene otro, no, mírate conmigo, mira a ver lo que haces mal y vamos a mejorar, deja de mirar a otro lado, deja de esconder la cabeza como la ves tú, deja de mentirte a ti mismo y a mentir a la gente, es muy importante, menos mentira y más y tal, y hazte las cosas bien, no sé, y es verdad que tenemos que aprender para la próxima pandemia, habrá que tener más aparatos respiratorios, como en Alemania, que la gente se ponía mala, pero al menos salían vivos del hospital, por Dios, o la gente anciana, los giráticos, no puede ser, en Alemania no hacía, no había que elegir entre tú te mueres y tú no te mueres, cómo vas a España. Sí, es de donde más aprendemos, de los errores, además. No, se han preparado, están mejor preparados, aquí venimos con esa frase, nos gustan las frases estas de, tenemos la mejor sanidad del mundo, pero cómo vamos a tener la mejor sanidad del mundo si se han muerto 40.000 personas, porque todavía no están todos contabilizados, ahí también hay... Hay un desfase, sí, unos 16 o algo así, 16.000. Eso no puede ser la mejor sanidad del mundo, es verdad que tenemos gente muy, muy volcada, sanitarios muy buenos, pero de qué sirve si luego falta tecnología, si luego faltan respiradores, recursos, claro. No tenemos ni mascarillas, no somos ni capaces de producir, bueno, eso nos ha pasado en Europa entera, la verdad es que hay Europa entera, tiene que mirarse también el ombligo y decir, ya está bien, tanto chino, 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 tanta globalización, tantos aviones que también encima llenan la atmósfera de gases, que tampoco es lo más sano del mundo, habrá que empezar a producir más localmente, es que hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Creo que esta pandemia, ojalá nos haya enseñado algo, que el ser humano también es muy bruto y luego seguimos todos iguales, pero ojalá que nos haya enseñado a cambiar, a reflexionar y darnos cuenta de que tenemos que cambiar muchas cosas. Esperemos que hemos tenido tiempo suficiente de reflexionar precisamente para salir con una versión mucho más mejorada. Oye, Javier, ¿cuándo vienes a Tenerife? Ay, pues tengo ganas, yo siempre soy yo que los veranos iba para allá, así que a ver si... Me encargo personalmente de organizarte algo para que vengas, estás invitado, quedas invitado. Sí, pues yo, invitarme, ya verás que lo soy, primero cojo un avión, yo no tengo ningún problema con eso, con estar con la gente, con salir, yo siempre digo que Madrid no puede ser todo el marketing en Madrid, hay que salir a las ciudades españolas, a las provincias, a toda España y hacer cosas ahí también, eventos, aunque sean más pequeños, aunque sean encuentros y lo hacemos. Sí, pero encuentros con el sector, va a venir súper bien, ya verás. Yo tengo ganas de ir, así que cuando hagáis un evento ya verás, el primero que quiera que me llame, que aquí somos gente de mente. Te lanzo la invitación ya en directo. Venga, aquí ya lo he dicho que voy, yo voy. Marketing, publicidad, comunicación, todo un apasionante mundo para los profesionales que amamos este sector tan dinámico y cambiante, en el que, gracias a medios como marketingdirecto.com, nos mantiene a la orden del día en este campo. Mil gracias, Javier, por estar con nosotros. A vosotros mil gracias, ganas de veros a todos y mucha suerte para Canarias, que os va a hacer falta este verano, así que desearos lo mejor a toda la gente, a la buena gente de Canarias, de verdad, con todo el corazón, aquí desde Madrid, un abrazo muy fuerte. A ti. 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 Porque a través de ella conectamos con los demás, logramos crecer, se rompe cualquier frontera y se hace visible lo invisible. Porque la comunicación es todo, hablemos con Raquel García Reyes. Todos los martes de 12 a 1 del mediodía en www.ladies.es y a la hora que quieras en las plataformas iVoox, iTunes y Spotify.